Yo digo que el maquillaje es lo tuyo, o sea, como que, así como que se disimulan todas las cosas que te has hecho. Sí, no me he hecho nada, yo sí estoy bien genéticamente. Anteriormente había maquillajes que eran hasta tóxicos, porque tenían ciertas sustancias que al absorberse... Como mi ex. Te iban... Y como el tuyo. Envenenando la piel. Y, este... La señora, de, de, de las lomas. La, la, la señora, de las lomas. Yo soy la señora de las lomas. La señora de las lomas. Javier canta. Yo sé que... Este no es el canal de la familia Derman. No, por suerte, porque aquí sí puedo hacer y deshacer. Aquí Alexa, la mala, está al Chen Javier. Y el día de hoy has perdido. Cosa rara. Tú ganando como siempre y el día de hoy, perdiendo como nunca. No, no fue pérdida. O sea, simplemente dije... O sea, ¿ya te va a gustar? No, que para apoyarte. O sea, yo por apoyarte. Ah. Que a tus 100k de TikTok iba a dejar que, este... Que me maquillaras. Pero es un favor, no es una pérdida. Entonces, es una colaboración en la cual, con muy buena actitud, como toda la gente que nos está viendo, que me conoce, con lo buena onda que soy, pues estoy apoyando para aportar mi granito de arena a tu canal. Ay, si hubieran visto antes de empezar a grabar, dirigiendo y haciendo. Veanlo, o sea, la risa lo delata. En fin, lo bueno es que aquí podemos hacer y deshacer. Y aquí te voy a mangonear, Javier, el día de hoy. Y bueno, pues no se diga más. Gracias a todas las becadas que logramos más de 100k en TikTok. Así que es lograr 100k. Porque dijeron de las patillas. Y las patillas eran hasta que un video llegara a los 100 mil likes. Y no llegó. No llegó, están 32. Entonces, búsquenlo, a ver cuál es. No ha llegado. Y mientras aprovechar para decirles que TikTok, arroba Javier Derma, está más divertido. Y que gracias por ir a TikTok a mi persona. Ay, mira, menciono a Javier Derma y me duermo. Es que ya le está echando ganitas al viejito. Ya le he dicho que es por mentalidad de niño Z. Entonces, bueno, beca, no se diga más. Vamos a darle porque va para largo, Javier. Entonces, bueno, como buen maquillador, que no soy, el día de hoy tenemos que empezar a hidratar tu piel. Voy con un dermatólogo y dice que siempre preparar la piel para un buen maquillaje, pues es súper importante. Y el día de hoy un dermatólogo muy reconocido lanzó este ácido hialurónico en spray que tiene una muy buena fijación, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a preparar tu piel con tantito ácido hialurónico. Vamos a ponerte contorno de ojos, Javier. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Javier? Puedes como cerrar el ojito exactamente. No mucho porque le voy a poner, más bien digo que no le voy a poner mucho porque como aquí empiezo a trabajar. ¿Verdad? Me encanta. Estoy amando este. A ver, ¿cuándo te vuelvo a castigar, Javier? Que no es castigo, que es colaboración mía porque quise apoyar. A ver, abre el ojito. A los 200k en TikTok, otra aportación tuya al canal, ¿no? No, a los 200k haces algo tú, tuyo. Que al cabo tú eres el divertido. No, pero tú eres el buena onda, el simpático, el que toda la gente huye. La verdad, sí. Está muy buena. Bueno, la gente lo sabe, no necesitamos estarlo diciendo. La gente sabe quién es quién en este canal. Ándale, pues sí. Entonces, ahorita le voy a quitar todo como el exceso de cremita para que no esté, no esté como tampoco, ya lo absorbió. ¿Y están limpias las brochas? Sí, súper limpias, sí, súper limpias. Muy limpias, sí, ya la limpie, hombre. Este, bueno, ¿qué más vamos? Bueno, vamos a empezar. El día de hoy te vamos a replicar el maquillaje que yo traigo o el de esta imagen. Imagínate la imagen, Javier, es imaginación. Entonces, vamos a replicar este mismo look. Para eso necesitamos hacer un smokey eyes. Un smokey eyes, Javier, te va a dar profundo. Tú sí tienes unos ojos muy padres, la verdad. Déjame decirte que tienes unos ojos hermosos y vamos a resaltarlos el día de hoy, Javier. Y tengo súper padre pestañas, que no se ven, pero sí tengo pestañas. Y las cejas, también tienen cejas muy padres. Entonces, el... De hecho, hay gente que me ha preguntado que si traigo microneedling de ceja o algo y no, es mi ceja tal cual. Y de hecho, si... Como es mi ceja tal cual, hay uno que otro pelo ahí como de Chaplin, que está... Por eso nos parecemos Chaplin y yo ahí súper largo. Pero a mí no me molesta tener la ceja así. Y de hecho, es mi ceja tal cual, no tiene nada. Síguete y siga hablando y cierra los ojos y no te puedes mover, Javier. A partir de este momento, Javier, no puedes abrir los ojos porque me vas a arruinar el maquillaje. No va a ser el ridículo, no vas a arruinar mis planes. Entonces, por favor, cierra el ojo y no vuelvas a abrir, Javier. Por favor, sea un buen... Puedes hablar, eso sí. Ya no lo abras. Perdón si le doy la espalda o lo que sea. Yo no sé maquillar a cuadro. Bueno, entonces voy a hacer... Voy a empezarle a poner este color negro para hacer el Smoky Eyes. ¿Todo bien con las tomas, Marquito? ¿El audio? ¿Todo bien? Marquito, un fuerte aplauso porque en este video no podemos fallar, Marquito, ¿eh? ¡Ah! Pero... Bueno, ahorita le... Está continuo. Javier, es la primera vez que te... ¡Ah! Que te has maquillado un buen de veces, ¿no? No, me he caracterizado que es diferente. ¿De por? O sea, sí me he caracterizado, no. De purísima. No, me he caracterizado que de diablito, de angelito. Pero todos son como de así en súper sexy. Como que los disfraces vas y los agarras a una sex shop. Pues... Uno que puede, pues sí. Porque el que puede, puede. ¿Sabes qué, Javier? Entonces... Pero eso ha sido así como una vez cada tres años. La verdad es que está padre las caracterizaciones para las fiestas de disfraces. Entonces... Halloween y esas fechas me encantan. Entonces... En épocas anteriores, cuando era muy feliz, sí me súper disfrazaba para las fiestas. Ahora, como ya no voy a fiestas, pues ya no me he disfrazado desde hace mucho. Y ¿saben qué me quedas? Voy a aprovechar. Ahí sí, saca el trauma, andale. Y luego... A ver. Voy a aprovechar para ponerle el más... Porque yo soy novata. Acuérdense que yo voy a... Entonces necesitamos esto, ¿verdad, Marquito? Necesitamos para no pasarnos de... De... De lanza. De lanza. Bueno, si no nos va a pasar de lanza, vas a quedar... Javier, después del día de hoy, no vas a querer andar sin maquillaje ni un día más. Ay, sí. Te lo juro. Vas a ver. Te vas a estar irreconocible, insoportable. Te voy a dejar... No confía en mí, Javier. No, digo, sí confío que quede padre, pero yo sí soy como muy rápido en la vida. Que me gusta ir al gimnasio rápido y me baño rápido y me arreglo rápido. O sea, yo sí en 10 minutos ya estoy arreglado y me gusta ir al trabajo rápido. O sea, yo no me imagino estar ahí dedicando tanto tiempo. Que qué padre la gente que tiene la paciencia y los productos correctos. Porque creo que es algo artístico. Por eso hay gente que le sale así súper padre. Y que hay gente que, aunque tome cursos y todo, pues no le va a salir. O sea, es como tocar piano. Como algo que se trae, pues como atributo de virtudes de poder hacer eso. Y hay gente que se nos da otras cosas. Estudiar. A mí me encantaba ir a la escuela. Qué canijo. Pues también para eso se estudia, Javier. No, o sea, estudiar medicina, por ejemplo. Ah, bueno, qué claro. No, estudiar. Por eso digo que cada quien tiene sus pasiones de la carrera que les guste. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, no, qué difícil aprenderte todos los huesos. Y para mí se me hacía divertido. O todas las venas, todas las arterias del cuerpo. Entonces, era padre. Entonces, igual yo a la gente que maquilla, que peina, que este, que hace deporte, que es atleta olímpico. O sea, cada, cada actitud, cada vocación, se me hace súper padre que, que por eso el mundo es mundo, para que podamos equilibrar y haya suma de talentos. Javier, pues este es un maquillaje rápido. En unas dos horitas te lo haces rapidito. No manches. Es que hay un maquillaje de a todo de ocho horas. Acuérdate de tus caracterizaciones de tus fiestas de Halloween. Ah, pero son de cuerpo completo. Por eso, entonces, te haces un maquillaje rápido para irte. Y si así te vas a trabajar, Javier, ¿qué dirían tus pacientes? Yo creo que les gustaría, Javier. Pues mis pacientes, como son súper amorosos conmigo, cualquier cosa que hagan no les molesta. Porque ellos van por la receta, no por ver si ando en short o ando en pan. Pero ahora van a ir por ver cómo vas maquillado, Javier. Sería un éxito. ¿Todo bien? ¿Te rasco? ¿Qué necesitas? Necesito que ya termines. No, si apenas vamos a empezar. Creo que este video va a estar como en dos, en tres partes, chavas. Ni la saga de Starwatch va a tener tantas. Javier, vas a quedar, no manches. Hoy sí te voy a desconocer. Me vas a dejar ciego, me estás apretando el globo ocular. Ay, ok, ok. Vamos. Es para que impregne bien, Javier. Pero voy a empezar a llorar y se va a destruir. No, no puedes llorar, Javier. No, pues si estás apretando el globo ocular. No, que coraje, entiendo los maquilladores. No. Si estás, ándale, así, suavecito, pues no hay problema. ¿Así? Ajá, pero si lo haces más duro, ya siento como que vienen las lágrimas en camino. Es que es jescombroso, no manches. Por eso yo no me dedico a maquillar, chavos. Pobre, mi admiración para todos mis amigos los maquilladores. Ya estás apretando un chorro. Vita, manches. Sin mucha paciencia, se necesita paciencia, por favor. Pero vamos muy bien, chavos de escadas. La verdad, yo hasta dije, voy a dudar de mis capacidades histriónicas, pero no vamos muy bien. Sin apretar el ojo ocular al dermatólogo. Javier, me encanta. Hay que hacerme... Ya me escupiste. Es que... ¿Y el coronavirus y el cubrebocas para estar tan cerca? Ay, por favor, si anoche no te molestaba eso, Javier. Entonces... Pupu. ¿Y ahora te sientes tren o qué? ¿Todo bien, maquito? No, es que así sacudo yo las brochas. Sin apretar el ojo ocular para que no llore el modelo. Oye, ¿ya viste que abrió un nuevo canal de YouTube que se llama La Señora Cosmeric? Donde ahí me voy a empezar a hacer yo mis maquillajes. Yo voy a hablar de lo que yo me hago, de lo que yo uso. Y, este... ¿A quién le estás diciendo? A ti, Javier. A ti. Es que como tengo los ojos cerrados, no lo he visto. No, no lo he visto porque tengo los ojos cerrados. Puto. Ay, no, no, manches. Imagínate que te toque un... Si tú eres maquillador, que te toque un cliente así de nefasto y de malo chiste. No, pues por eso no soy maquillador. No, 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 eso sí no era para ti. Le estoy hablando ya a las becadas. Que donde te toque un cliente con malo chiste. Deja tú que sea así como pediche. Que cuente malo chiste. Después, ¿qué es eso, Javier? Pobrecito de él. De hecho, gracias a todas las que votaron que cuento mejores chistes que él. En el canal de la familia Derma. Muchas gracias. Sí, sí, perdí. De hecho, por eso qué bueno que este video es para La Señora de las Lomas. Porque aquí esos jeres no me van. Oye, vamos muy bien, Javier. A ver, voltea para acá. No, para acá. Pues para acá es acá. Entonces, y para allá es allá. Entonces, vamos muy bien, Javier. De hecho, me estuvieron escribiendo en Instagram que el canal de la familia Derma lo ven por mí. Pues por eso te tengo. Si no soy estúpida. Pues claro que por eso te saco. Si no, pues ya nada más tendría el de La Señora de las Lomas, ¿no? Y la señora Cosmetics. Esa que era la señora Cosmetics. A ver, Javier, tantito. Oye, Javier. Yo digo que el maquillaje es lo tuyo. O sea, como que, así como que se disimulan todas las cosas que te has hecho. Sí, no me he hecho nada. Yo sí estoy bien genéticamente. Así nos hiciste. Ajá, mi papá y mi mamá son súper guapos los dos. Y ya con esa mezcla de genética española, azteca, maya, pues salí yo. Así súper padre. Sí, muy bonita la genética, muy bonita. Este, de Torreón, ¿no? De Torreón. De Torreón, pura leche lala. Donde se dan la tierra, donde se dan los viejos lesbianos. Y ¿sabes qué, Javier? Vamos a empezar a difuminar tu smokey eyes. Porque obviamente lo que necesitamos es que tus ojos realcen. ¿De qué color son tus ojos? O sea, mucha gente no lo sabe. Y ¿sabes qué? Que en muchas veces no se te nota. Pero cuando estás como en la luz y así, ahí se ven bien bonitos tus ojos. Son como color aceituna. ¿Y todos son así tus hermanos? ¿Así o no? Todos. De hecho, yo soy el que los tengo más oscuros. Los demás los tienen más claros. Oye, Javier. Pero sí tenías amigos así como vestidas y así, ¿no? Un amigo nada más. Un amigo. Porque sí, efectivamente, en aquellos entonces, pues hace 40 años en Torrión, que aparte sigue siendo como... Un pueblo. Pues una ciudad chica, digamos. Entonces, las familias famosonas, pues sabías todos. Así yo me... Tuve carro como desde las finales de secundaria, porque las distancias eran largas. Y si te pasabas un alto o algo, bueno, todavía no llegabas a tu casa. Cuando ya tu mamá ya sabía, entonces ya te tocaba regañar. Entonces, sí era como muy fácil que hubiera comunicación. Entonces, obviamente no se podía hacer cualquier cosa y así... Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Exacto. Todo se sabía. Y tenía un amigo que era súper talentoso para maquillarse y todo. Y él sí andaba como maquillado y todo, pero pues sí, el pobre, en el pueblo chico, pues sí, vivía un infiernito. Porque pues sí le tocaba todo el hate de toda la gente que no entiende y que no... La parte en rancho, pues peor, ¿no? Pues sí. Entonces, que si ahorita es difícil, pues en aquel entonces era mucho más complicado. Y ya para prepa dije, no, pues qué flojera tener que estar aguantando. Tanta chingadera. Exacto. Y hoy, este... Y en prepa ya decidí irme a estudiar a Monterrey la prepa. Entonces me fui a Monterrey a prepa. O sea, ¿toda primaria y secundaria en Torreón? En Torreón, prepa en Monterrey. Ok. Y terminando la prepa ya dije, ay, no, pues me voy a regresar a medicina. Y medicina como me la pasé súper ocupado en la universidad. ¿En Torreón? En Torreón. Entonces ya me regresé a Torreón para estar con mis papás. Y porque, pues, me iba a pasar estudiando porque sí estaba pesada la carrera. Y ya me la pasé en Torreón. Oye, Javier. Pero justo hoy hice un en vivo, en el de en vivo, porque eso ha sido de siempre. O sea, no es de ahorita. Ahorita porque con las redes sociales ya todo mundo tiene voz, aunque no tenga cara. Entonces cualquier huevito, cualquier caricatura que saca una red social puede opinar. Entonces, hoy hablamos de eso en mi en vivo, porque es en el debería. Entonces hay gente que dice, no, y deberías de... A mí me caga el deberías, Javier, me caga. Ay, porque el debería. Sí, el debería. Y uno no juzga lo que debería hacer la persona que está opinando. Sí, con ganas de decirle, deberías de no dar opiniones, ¿no? O sea, deberías no decir deberías. Sí, justo, Javier, la palabra que más le haga dar un mega clavo. A mí la palabra que más me molesta en toda la vida es deberías. O sea, deberías. Porque si nos vamos a decir qué deberíamos, no, pues deberías de ir a, ¿verdad? A ver si ya puso la marrana. Pues justo eso trató mi en vivo de hoy, porque sí, yo creo que el debería te ahorra como muchos dolores de cabeza. Porque es como un mini hate, porque a lo mejor no te ponen con todas sus palabras. Ay, me cae su pelo gordo, hijo de tu tal, o puu, o lo que sea. O sea, pero el deberías es como el de detrás de cámaras, amoroso, de, ay, deberías de... O sea, es que me caga también, a menor grado del deberías, pero el primero es el deberías. El, eh, mi humilde opinión. No, 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 ni aquí ni somos humildes, ni necesitamos tu opinión, ni nadie te la pidió. Hace poquito decía, después de un, de mi humilde opinión, viene una chingadera, no hay este... Exacto, si mi humilde opinión, ¿a cuál humilde opinión? En mi humilde opinión te ves súper mal. En mi humilde opinión te deberías de cortar la patilla. En mi humilde opinión, este, tal cosa. Entonces, si este... Pero uno nunca ve a la demás gente. De hecho, hay gente que, este... Exacto. Que me ha puesto últimamente, bueno, ahorita ya no se va a ver por el maquillaje, pero me ponen, ay, que sí. Porque desde secundaria siempre me han dicho que tengo como medio facciones árabes con el ojo, que tengo como el ojo medio ojeroso. Que hay veces que se ve más, así como el ojo se ve como muy aceituna a veces y a veces medio café y a veces medio verde, así la ojera hay días que se ve y días que prácticamente no se ve nada. Entonces me ponen, ay, bueno, volvemos al deberías. Deberías de quitarte esa ojera, tú que eres de nadie. Deberías de... Y a mí me súper encanta mi ojera. Entonces, si a uno le gustan ciertas facciones de uno, ¿por qué te las vas a quitar? Exactamente. Este... Luego las patillas, que a mí me caga de, quítate las patillas, que no, pues hija, la gente, por algo ya la gente se viste como se viste, ¿no? Además, ¿sabes qué? Yo no sé, pero hay algo que no me gusta nada, Javier, que es este... Y a ver, ¿tú qué opinas de ese punto? Cuando dicen, es que ustedes que son figuras públicas, a eso se exponen, a ustedes dan permiso que hablen. No sé, yo no estoy tan de acuerdo de eso, porque una cosa es que yo platicé y otra, ahora otra que te quieras meter y que quieras estar diciendo, o sea, como que no es que yo dé esa autorización. Solamente hago estos videos porque me gusta hablar un tipo de comunicación, mas sin embargo no te estoy dando permiso para que hables pestes de mí. ¿Tú qué opinas de eso? Pues, digo, yo opino, así que él debería decir todo para que, porque es como el punto de vista, pero ya en lo que cada quien quiera escribir, yo sí soy como muy libre, porque yo creo que el hate, pero al igual que desde siempre, no sé si también por los años y todo, si aguantamos las fregaderas en persona de hace, bueno, en mi caso ya con 50 días, a mí sí me tocó la, la escuela en el que hasta el maestro te pegaba, deja tú, tu papá y tu mamá, que no llegabas con la tarea y reglazo en las manos. Bueno, tuve un maestro que hasta con un anillo que tenía gigante, me llegó a pegar en la cabeza cuando no dije una poesía completa que me, se me olvidó una estrofa, paz, me dio un coscorrón que hasta chipote me sacó. Entonces, si en esos momentos es el hate, que en la actualidad creo que vas haciendo como un caparazón como las tortugas y ahora realmente lo tomo como homenaje, porque mucha de la gente que si en un en vivo, que si en YouTube, que si en mi Instagram, digo, estoy muy agradecido con la vida porque la verdad es que es muy rosa por cada 100 cosas que me escriben bonitas. Quizás haya uno ahí que se meta decir una fregadera, pero ese uno también está ahí, también me está sintonizando, también está en YouTube. Entonces, para mí es como un homenaje que mega, mega vale. Entonces, creo que cada quien le debe de molestar hasta donde uno lo permita. A mí la verdad no me molesta nada. Todo me hace feliz y las cosas que uno las hace, las hace por amor o porque quiera. O sea, si yo dije, ah, pues a los 100k de TikTok del afro, me voy a dejar maquillar, pues ya me dejo maquillar con gusto, no voy a estar. Ay, no, este, y no quiero. O sea, ya lo que uno lo haga por gusto, fregón, o si no, mejor no hacer las cosas o no proponer las cosas, porque sí, estar que todo te moleste, este, que flojera. Y creo que todos en la vida, este, somos como una, o como un vaso de agua, que puede estar medio lleno, uno medio vacío, pero en tu mismo, en tu mismo ser. Y si alguien llega, y tú, tú eres un vaso de agua, y si alguien llega, te empuja, pues va a caer, a derramarse agua. Si tú estás lleno de virtudes, si alguien te empuja, pues van a caer virtudes, buenos pensamientos. Si estás lleno de mierda, pues si alguien te empuja, pues vas a escupir mierda también. Entonces aquí, mucho ojo con lo que cada quien se llene en su interior, en su alma, en su espíritu. Eso es lo que vas a reflejar y eso es lo que le vas a dar a la demás gente. Y eso se lo aprendí desde mi abuela, que todavía vive, que la amo con locura y que tiene 97 años. Y yo me acuerdo mucho desde que ella, mi abuela fue la que toda la vida me llevó a la primaria y todo. Y mi abuela era súper, ¿cómo será? Como fuera de época. Porque ella sí, este, desde primaria, bueno, era súper mega arreglada en el pueblo, unos peinadazos, súper maquillada. Este, nos dejaba hacer lo que quisiera, nos instruía de que tuviéramos libre pensamiento. De que cada quien, el que quisiera chiflar, chiflara, y el que quisiera brincar, brincara. O sea, ella nunca tuvo pedos mentales en la cabeza de nada. Entonces, realmente toda mi admiración para ella, que tiene 97 y hasta la vida sigue siendo así. O sea, ella llega a cualquier persona, llega, este, Alex, este, y al contrario, todo le chulea y todo le parece bien. Este, o sea, sí es como muy admirable. Y ella siempre me dijo, si tú quieres donar 10 pesos, tienes que ganar para tener los 10 pesos en la bolsa. Porque por muy buena voluntad que tengas, nunca vas a ayudar a nadie si no tienes esos 10 pesos. Y ella, bueno, trabajaba mañana, tarde y noche. Y logró para su época, bueno, tuvo bienes raíces, tuvo una tiendita, compró casas. Bueno, hizo lo que quiso. Eso siempre fue una mujer independiente. Entonces, eso nos inculcó desde chiquitos. Y por eso yo creo que todos, independientemente de la carrera que tengamos, pues traes como tu mini espíritu de comerciante por todas esas enseñanzas que tuvimos con la abuela. Ya estás llorando, Javier, de tan bonitas palabras. No, estoy llorando de tus apretones de ojo que me estás dando. Me estoy conmoviendo de mis mismas palabras. Sí, yo me entiendo en el motivo, Javier, para presidente. No, pero sí, la verdad es que Nati es un ser de otro planeta, la neta, porque tiene una energía que qué bárbara. Y bueno, yo creo que mucho tú lo heredaste o se lo copiaste o lo viste de ahí, Javier, porque la verdad es que... Sí, yo soy como mi abuela, no en recarnación, porque todavía vive... Tranquilo, Javier, tranquilo, te estoy maquillando. Sí, soy mucho como mi abuela, me encanta cómo es ella, este, y hasta la fecha es alguien inspirador. Javier, ¿qué crees? Oye, ahí estás, ya es muy abajo del ojo, ¿no? Dijiste que puros ojos y ya te siento hasta las fosas nasales. No, Javier, es que te... no, es maquillaje completo. Dijiste que puros ojos. No, aquí vamos a recrear este maquillaje y siempre empiezo por los ojos. A ver, bueno, pues, ¿qué opinas? No manches, me... con cariño las apretadas. Es que es así para que se fije bien, que no has visto los tutoriales que hay. Voy a terminar con moretones en la cara. Me voy a desquitar todo lo que me has hecho. Javier, este no es tu tono, pero bueno, vamos a disculpar porque yo no tengo muchos tonos. Tengo el del que yo me maquillé, entonces vas a quedar un poquito más blanquito. Que ningún tratamiento en Dermédica lo va a lograr, ningún... Ay, pero a mí no me interesa blanqueamiento. ¿No? No. Pero tú tienes blanqueamiento del de allá, ¿no, Javier? No, tú quieres blanqueamiento del asterisco, pero no. No, tú tienes ya hecho y también lo haces en Dermédica. Véndete, Javier, por favor. Sí existe eso, ¿no? Sí, sí existe. A ver, pues véndenos el tratamiento. Todas las décadas queremos traer, pero si aquello clarito, clarito. Todas las zonas del cuerpo se van oscureciendo con el transcurso de la vida por hormonas, por tallado. Ay, no manches. Por sol, por mil cosas. Entonces hay tratamientos para todo el cuerpo para tener un tono uniforme. Y lo que sí es que yo no tengo ni una mancha en ninguna parte de mi cuerpo porque estoy mega cuidado. Siempre me he cuidado del sol y siempre he usado tratamientos adecuados. Oye, ¿cuándo te empezó a apasionar todo esto de la piel? ¿Cuándo decidiste que ibas a ser dermatólogo? ¿Por qué estudiar dermatología? ¿Qué te llevó o qué te orilló a tomar esa decisión? Me imagino que es después de medicina. ¿En medicina ya sabías o no? Pues en medicina me gustaba todo torrino, este, oftalmología, cirugía plástica. Pero la derma siempre me llamó la atención porque yo tuve mucho acné de adolescente. Y mis papás que también siempre se preocuparon porque nos diéramos bien, porque nos sintiéramos bien, por nuestra autoestima. Me llevaron con una dermatóloga que era súper top en Torreón. Y que en ese momento había muchos medicamentos que no se conseguían en México. Entonces me mandaban traer unas pastillas que ahora ya son muy comunes en México. Pero que en aquel entonces solo se vendían en Estados Unidos. Entonces sí, pues también, súper padre. Porque mis papás siempre se preocuparon por darnos todo lo mejor y todo lo que necesitábamos. Entonces con esas pastillas mi dermatóloga me logró que me quedara la piel súper bien. Y que no, ni parecería que tuve acné nunca. Porque no quedó ningún residuo, ninguna cicatriz. Y me quedó la piel espectacular. Entonces desde la adolescencia tuve muchas visitas con el dermatólogo. Y me conocí muchos tratamientos. Que si pillings, que si cremas, que si el tratamiento para acné. Entonces cuando entré a derma, cuando entré a medicina general, cuando llevé derma, pues fue de las materias que más me gustó. Porque entendí muchas cosas, estudié todas las capas de la piel, vi por qué se absorbían determinados medicamentos, por qué muchas cosas caseras aún no funcionan. Entonces por qué todo tiene su razón de ser. Y que muchos laboratorios invierten millones en lograr alguna patente para que la molécula funcione. Y como maquillajes y como en todo. Por eso hay moléculas que sirven mucho y moléculas que no sirven. Porque deben de ser compatibles con el pH, con la textura, con el tamaño del poro, con las características de la piel de cada persona. Por eso no todo es para todos. Y lo que le va a una persona no necesariamente le tiene que ir a todos. Muy bien, Javier. Oye, ¿sabes qué olvidé, Javier? Ponerte la Wicap. Ahorita te voy a poner la Wicap. La Wicap. La Wicap. Es una cosa maravillosa que ahorita ya para no mancharte tu cabellito te la voy a poner. Que es esta de aquí. Oye, ¿y tú qué opinas del ma... Esa es una media. Son, se llaman Wicap, que es para la cabeza. ¿Tú qué opinas del maquillaje? Que el maquillaje es una... Anda, pues tú, haz lo que quieras. Que el maquillaje está hecho para resaltar la belleza y no para ocultar imperfecciones. Entonces, que si tienes una imperfección en la piel, que no te gusta una mancha, que no te gusta un poro abierto, que no te gusta un lunar, pues más bien hay que acudir con el dermatólogo para que te quede la piel sana. Y ya con la piel sana, ya el maquillaje va a resaltar tu belleza. Porque hay gente que se empaniza la cara para ocultar cosas y que más bien, pues debe ser todo con mucho... Pues como en pocas capas para que sea justo lo necesario y que en la actualidad, pues ya hay muchos productos para muchas necesidades y que inclusive pacientes con acné podrían maquillarse, pero en capas delgadas y con productos especiales para acné. Entonces, así como hay diferentes skin care para cada etapa de la vida, hay diferentes maquillajes que también hay esta para mujeres en edad madura que ya tienen nutrientes, ácidos hialurónicos, colágeno. O sea, ya hay muchos maquillajes mezclados con dermacosméticos que ayudan a la nutrición de la piel. Así es. A ver, tantito arriba. No te... Es que siento que vas a llorar, ¿verdad? Sí, está muy cerca del ojo, sí. Ay, no. Javier, cuando uno le maquilla los ojos, no tiene... No, ya vas a llorar. ¡Uy! ¡Uy! No, 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 mejor no. No me vas a arruinar mi maquillaje. Nomás tantito. No, es que le hace... No, Javier. No, eso no me puedo maquillar, ya ven, chavos, porque si no, chavos y chavas... No, claro que la persona no tiene que estar hablando. Ya siento todos los ojos rojos. No es que la persona no tiene que estar hablando, pero bueno, esto está maravilloso. Esto está titánico, ¿eh, Javier? Y aparte el calorcito aquí hacia aquí... Oye, Javier, a ver, bueno, ya es tantito. Nada más aquí, que se me fue tantito. Este... ¿Qué... ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué tratamientos dermatológicos recomiendas para que tengamos una piel así como óptima y después podernos maquillar? O sea, yo, por ejemplo, te voy a decir qué pienso. Un hidrafacial es de entrada básico porque te saca todas las impurezas o los poros negros que inclusive el mismo maquillaje no lo va haciendo. Ojo, yo debo de opinar, Javier, también, que yo no siento que el maquillaje sea algo higiénico. ¿Estás de acuerdo? Porque al final día es ponerle cosas a tu piel. Cuando en teoría lo normal, pues, sería no traer nada en la piel más que tus cremitas. ¿No? Pues, ya en la actualidad hay muchos... Es que anteriormente había maquillajes que eran hasta tóxicos porque tenían ciertas sustancias que al absorberse... Como mi ex. Te iban... Y como el tuyo. Envenenando la piel. Y, este... Le dio risa. Estuvo bueno muchísimo, pero se lo aguantó. No, está malísimo. Pero te acordaste del tóxico. Está malísimo. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? No, yo nunca he estado con una persona tóxica. Al contrario, todos han aportado cosas positivas. Nunca habías estado. Exacto, nunca había estado. Eh, dale, pongo el chiste y me jodo yo sola. Ahora sí está la persona más tóxica que he conocido. Es para que te pigmente bien, Javier. Es que este tono se te ve rarísimo porque no es tu tono, Javier. Pero bueno, vamos a... Bueno, ¿qué más? Y luego... Antes estamos en lo... De lo que llegamos a lo tóxico. Estamos hablando del maquillaje que... En la actualidad hay mucha tecnología para que no lastime la piel. Sí, la verdad es que yo siempre le he dicho a las becadas que es importante, que sí es súper importante comprar buenos maquillajes. Estamos con el polvo traslúcido. Porque la verdad, y que siempre un ejemplo que lo menciono es que mi mamá se dio cuenta que me decía... Ay, Alex, fíjate que cuando le di lo del minuto, me dijo, estas sombras me pigmentaron a la primera, no como las que tenía. O sea, que se compraba puras como machafita, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo? No lo digo mala onda, sino que tampoco está padre estar talle, talle tu piel tan fuerte para que te pigmente. Una buena sombra... Al final del día no te vas a acabar una cajita, una paleta de sombras en un año. Entonces, inviértele a una que tú sepas que tiene los tonos que vas a utilizar y te va a pigmentar más fácil porque no te está talle y talle el ojo. Entonces, no lo estamos irritando porque eso es justo a lo que me refiero donde hay que comprar buenos productos para que no te esté estallando tan fuerte tu piel, ¿no? Que pigmenten a la primera y así. ¿Verdad, Javi? Como los productos dermatológicos. Hay niveles de cremas, hay unas que son mejores, hay otras que tienen mejores... Exacto, de principios activos. Los principios activos, ajá, que son mucho mejores que otros, dependiendo de cada necesidad. Javier, ahora, vamos a contestar una pregunta que las becadas siempre han tenido. Me acabo de poner este de Vichy que te va a súper mega cubrir. Tú que ya eres de la tercera edad... No manches, ya van un chorro de capas. Pues claro, Javier. Pues justo nos acabamos de decir que las pieles sanas no necesitaban tanta cosa. Por eso, ¿qué acabo de decir? Que el maquillaje a mí no se me hace que sea lo más sano. O sea, por una cosita de un evento y así, pues está súper cool. Y todavía te falta la pestaña. Yo no sé cómo la vamos a hacer, Javier. La pestaña no te puedes mover. Pero mis pestañas están padrísimas así. No, tus cejas sí, porque no necesité casi maquillarlas, la verdad. Entonces, a ver... Sigues apretando un chorro, qué bárbaro. Bueno, te estás quejando. No te crees, ya me estás dejando moretones. Pupu, pupu, pupu. Ay, no manches, qué bueno. Yo por eso no me dedico a hacer. Yo no podría aguantar que la clienta o el cliente esté... Ay, que... No, la verdad. Y yo me sé maquillar a mí, pero porque yo he aprendido y me ha costado también. Yo al principio también lloraba un chorro y así. Y ahorita, pues... Si sigues llorando un chorro todos los videos, lloras. Pero porque se me murió un pajarito. No me diste que estaba ahí todo pobrecito el que... Se te murió tu pajarito. Se me murió el pajarito, chaval, becadas. Hijos, no, pues sí. Se me estrelló muy fuerte y... ¡Garráscatelo! Entonces, ¿qué, Javier? Que son buenísimos mis chistes. Sí, muy padres. Oye, entonces vamos a contestar otra pregunta. La gente me dice mucho... Ya es que la gente opina, ¿verdad? Y este... Y, pues, ya... ¿Qué te digo? Entonces, dicen que si tú te enamoraste de un hombre... ¿Por qué ahora que soy mujer? Así es. Así que ahora que soy mujer, te sigo gustando. Y ya que me maquillo y que no sé qué y que... Todo ese tema. A ver, contesta. Como si nunca me hubiera maquillado, ¿eh? Como si Ataulfo no fuera un maquillaje. Como si nunca hubiera echado una base. Porque es como... En el caso de Alex, pues, es algo que es parte de su arte. Porque siempre ha sido como muy artístico y siempre le ha gustado hacer como muchos personajes. Exacto. Como Ataulfo y como muchos otros que hizo. No manches, eso me lo tragué todo. Que si el profesor, no sé, Memelovsky. Que si... Una tortuga ninja. Que si... La ardilla feliz. Que si, bueno, siempre estuvo... Este... La beca pestaña también. La beca pestaña. Siempre se ha caracterizado. Entonces, tampoco es de que ande así todo el día. Ay, me lo dio un Rolonsky. Ese personaje me encantaba. Sí, hizo muchas cosas padres. Entonces, ahorita... Pues, es parte de su carrera. Y es parte de que sí tiene la habilidad para maquillarse y para aprender. Y para ayudar a gente que se pueda maquillar y todo de una manera más padre. Pues, a que cada quien haga... Lo que quiera. Exacto. Volvemos a lo mismo. Es como los comentarios y como todo. Y sabes que, Javier. Yo te soy bien honesto. A ver, cierro tantito. O sea, yo me sigo sintiendo el mismo, ¿eh? De que... Más de cuenta se me viene mucho a la mente como cuando... Y para mí es Alex igual. O sea, para mí es Alex y ya. O sea, y... Desde siempre que nos conocimos. Con cara lavada y todo. De todos modos siempre que íbamos a un restaurante o algo siempre decían. ¿Qué quiere la señorita? ¿Qué quiere? No sé qué. Entonces, pues, ahora de todos modos le siguen diciendo. Y eso de cara... ¿Con su maquillaje? Sí, de cara completamente lavada. O sea, de cara lavada se ha metido al baño y le dicen. El de mujeres está del otro lado. Y maquillado una vez me fueron a sacar del baño de hombres. Ay, no, que de veras. Se la tuve que chupar al tipo, pero... Ah, no. Para que me dejara salir. Y por eso... Eh, mira aquí. Estoy vivo. No te creas, Javier. Hay que ponerle hondita a esta... Javier, me echaste a perder todo el maquillaje con tu lágrima. No te vuelvo a maquillar. No te creas. Qué bueno. Es que es bien diferente maquillar a alguien a maquillarte, la neta. Yo, la verdad, no me atrevería. Una bocita por cotorreo, sí. Ah, te decía que yo me siento muy el mismo. Inclusive, cuando se va a hablar de que llego, me tomaba... Llegué, era de los que llegaba muy temprano porque me gustaba arreglarme sin prisas. Y aunque el maquillaje de Atavulfo no era tan... Tan... ¿Cómo se dice? Tan... Elaborado. Elaborado y como que tan... Con tanto detalle que difumina le aquí y así. Este... Pero todo el mundo tenía que quedar igual que siempre. Exactamente. O sea, tampoco es de que haya el rayón y ya. Y aparte tú me tenía que super fijar el maquillaje porque cuando íbamos al agua... O sea, tú salías y te tenías que poner... No, ahí siempre sudaban si los traían brincando todo el tiempo. Y claro, ahorita tengo más como truquitos que puedo como... Como aplicar que en ese momento pues me hubiera encantado para que perfeccionara mi maquillaje. Y es una evolución. En esa época se maquillaba mal y era gordito, pero era muy simpático. Entonces ahorita... Sí, ahorita evolucionó. Se maquilla más padre, está delgado y está amargado. Ahora los papeles se cambiaron. Tú eres feliz y gordito feliz. Ay, no. ¿Cómo se ha estado tragando esta cuarentena? Bueno, esta cuarentena sí, pero estoy super fit. Lo pueden ver en mis videos y en mis TikToks. Super fit. Super fit. A ver, Javi, ya. No cierres, no parpadees. Mira hacia abajo. Gira tantito. Ay, merengues. No parpadees. No respires. La pestaña sí es más fácil ponérsela a alguien, ¿eh? Porque yo... A ver, abre tantita. ¿Cómo se dice? ¿Parpadies o parpadees? Parpadees. Entonces, ¿por qué dices parpadies con S? Porque acuérdate que me sacaste del basurero. No estás viendo que todas dicen que me recogiste. Entonces, lo naquito nunca se me va a quitar. Y no quiero que se me quite. Pues, oye. Yo no fui del... A ver, levanta. Yo no fui de las que nací en el Curnia. Ni me interesa. A ver, Javier. Ay, qué guapo. Me he mucho pecho. Me he mucho. Ay, qué humor mucho. No manches, Javier. Estás horrible con tus pestañas que están así de terjabán. Te las tuve que haber enchinado primero. Es que no le quiero tocar mucho el ojo porque te lo voy a hacer llorar. No, no, no. Pero bueno, supongamos que ya le habían enchinado la pestaña y que todo eso, becadas. Y lo que sea aquí en la beca pestaña está muy padre. Se tardaron mucho tiempo en diseñarla, en darle toda la onda. La caja está muy padre. Y son de las cosas que volvemos a decir de la vocación artística. Escoger hasta la presentación y la caja y hecha así con tanto cariño. Y que aparte el material está súper duradero. Y escogí una pestaña que pudieras utilizar más a menudo. No tan dramática, pero no tan sencilla. Que te la puedas llevar a dar consulta. Algo sencillo. La pestaña. Oye, Javier, mira, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que uno que ha estudiado octuación de toda la vida, pues te toca caracterizarse siempre. Entonces es mejor que te pases si el maquillaje es una herramienta para tu cuerpo, porque para los personajes tienes que interpretarlo. Y el maquillaje es una herramienta para para potencializar ese personaje. Ahora que hago lo de la señora Lomas, pues es algo que me potencializa el maquillaje. No y aparte me ha encantado y es súper terapéutico. De verdad, tienes que. Hombre, qué bueno que está de terapéutico. Tuvía no becas. Ya viéramos. Qué bueno que nos enteramos que es terapéutico. Viendo hacia abajo. Viendo, no agacha la cabeza. Viendo hacia abajo, Javier. Ahí. A ver, abre el ojo. Ay, pestaña. Ya me está dando comezón toda la cara. Sí, pero no te puedes tocar. Imagínate que te está maquillando. Ándale, te voy a hacer así ahorita yo en la frente también. Que te está maquillando alguien. No, ya me dio comezón. No, Javier. Una modelo de maquillaje no se puede mover. No, pero yo no soy modelo. Entonces, ¿qué eres? No, que muy guapo. Porque la piel. Ah, porque yo de cara lavada. O sea, no necesito todo este truco. Yo de cara lavada me veo bien. Según tú. A ver, cierra. Abre el para arriba. Para abajo. No, no, no. Arriba. Javier, arriba. Arriba. ¿Qué parte de arriba no se entiende? ¿Arriba el ojo? Ajá, sí. Si quieres meterle esa putería, está padre. Eso de qué es, Javier. Arriba. Abajo. La mira. A ver, ya. Ahí. No manches, Javier. ¿Qué pasa tu mamá? Pues claro, mi mamá está bellísima. Oye, este, vamos con... No más me faltan... Mi mamá tiene ojos verdes, verdes. Y mi abuela tiene ojos azules, azules. Esa parte sí les falló. Hubiera salido así como ellas. Y aparte son súper blanquitas. Son como del color de Alex. No, tu mamá es más blanca que yo. Sí, son más blancas, pero... Ojo verde. Y mi abuela también es súper blanca. Es más blanca también. Sí. Pero, este, pues yo me les tosté. ¿Por? ¿Te hicieron con coraje o qué, Javier? Dicen que eso es, ¿no? No. Cuando te hacen con coraje. No, pero yo estoy feliz con mi color. Ahora yo no tengo problema con los tonos de piel de la gente. ¿No? Yo así estoy muy contento. Eso es lo importante, Javier. Eso es lo importante. Que tú seas feliz, ¿no? No manches, Javier. Te mueves un chorro. Oye, Javier. ¿Y si te hacemos una cuenta alterna? Como, así como... Vamos a creerte un personaje así como... Lo que deberías hacer es una cuenta pero de banco para irme pagando ya las regalías de todo lo que he gastado. Eso vemos. Platicamos después eso en privado, Javier. No me vengas aquí a querer hacer cuentas. Pero bueno, la verdad es que las becadas me van a agradecer mucho este video. En la vida habían visto al dermatólogo maquillándolo, dejándose así. Pero bueno, yo le agradezco la verdad porque esto nos hace la cuarentena más divertida, más amena. Más... Pues más entretenida y la verdad es que para eso hacemos estos videos para que ustedes se mantengan entretenidos. Te voy a dejar una nariz bonita, ¿vale? Ahora sí. A mí me gusta mi nariz. Yo sí te la voy a dejar bonita, Javier, ¿vale? Pone los lentes de edición. Me pones los lentes. Nadie se rió. Yo solo edito... No, porque Marquito dijo, ah, no, mano está fuerte, es de chiste. No te rías, Marquito, porque te van a correr. Tú sí no te rías. Las becadas ahí, pónganlo. Bueno, hasta a Marquito le toca porque también después del video del room... ¿Rum qué? Roomtututun. Roomtututun, roomtutun, roomtutun, me pusieron que qué feos dientes, que por qué no sé qué debería de arreglarse los dientes, que debería no sé qué tanto, Marquito. Ah, deberías, exacto. Deberían de pagarle el tratamiento y todo eso. Pero... Deberían de callarse, es lo que deberían de hacer. No, pues es que eso es algo como muy personal también. Entonces él sabrá en qué momento y por qué. A ver, yo lo voy a decir. Yo en Sabale, yo jamás le dije a la productora, debería de arreglarme los dientes, debería de arreglarme la cirugía. Jamás. O sea, uno no va al trabajo, ¿no? Yo no conozco ningún trabajo que uno vaya y le diga, oiga, pues arrégleme mi casa. Como, ¿what? No, pero hay momentos para todo. Tanto entre la persona, o sea, hay cosas que se van logrando y todo. No, claro. Pero es cuando a uno le nazca, ¿no? Porque la demás gente, y si les apura tanto, pues deberían de hacer una cuenta para la donación. Eso puso una becada, aplausos para esa becada que hasta le puse. Fue el único comentario que respondí. Dijo, pues muy deberían, deberían de dar, abrirle una, pedirle los datos de cuenta y depositarle. Pues sí, ¿no? Tanto les preocupa y que no sé qué y que, oye, pues cómo. Cómo, como si yo uno fuera y se metiera en sus vidas. No porque uno haga videos y muestre todo como tal cual es y así. Lo que yo no entiendo es por qué, sí, para los TikToks y eso es el ponerse la peluca. Pero ahora, ¿por qué anda de peluca todo el día sin la grabación es un ratito? ¿Marquito? Sí, ya anda de peluca todo el día. ¿A poco tú? Sí. Ay, con razón. Tiene su peluca muradita ahí en su cuarto. Sí, Marquito, qué barco. Pero es puro show, es por show, ¿no? Es requisito del trabajo. En lugar de que traiga ellas como las que no usan el uniforme para trabajar en las casas. Aquí es peluca. Aquí es peluca. Aquí se trabaja con peluca y accesorios y maquillaje. Porque cada vez que llego trae peluca. No manches, Marquito, qué feo que seas así. ¿Qué va a decir Monkiwa? ¿Es por tus hijos? ¿Qué tiene que ver? La peluca con los hijos. ¿Qué tiene que ver? Exacto, la peluca con los hijos. Está muy bien, Javier. Me encantó. Vamos a ponerte un labial muy parecido al mío. A ver. Y ya sabes cómo. Qué bárbaro. Te abre los labios. No manches, becadas. Pues sí, de vampiro y todo. Que he traído los labios así, con sangre. A ver, ya no hables, pues ya no estás sin hable. Yo, si quieres saber. Al primero me dice que hable y luego que no hable. No vas a arruinar mis planes. Ya cállate. A ver. Abre la boca. Ahí. A ver, que está ahí en gacha. Ábrela. Y no hables. Ya, ya comenzó. Te voy a dejar labios de mamadura si sigues hablando, Javier. No te re... Ay, no. Eso... ¿Sabe lo difícil que es? Ahora entiendo a los maquilladores. Pobrecitos, la verdad. Cuando le toca a alguien así. Y qué bueno saber, porque cuando me toque a mí, ¿verdad? No, moverme. A ver, abre la boca. Ajá, ahí mantén. No. Tú has de ser súper mal cliente también. Ya me escupiste. No manches. Has de ser súper mal cliente. Sí, sí, sí. Ándale, pues. Ahorita hablamos de mí. Entonces. Abre la boca. Ahí. No la cierres, carajo. Quiero hablar. No puedes. No te re... No manches, no se puede. Javier, ya cállate. Deberías de adquirir la tegrilla. Deberías de callarte. Ves, está hablando del deberías. Hablando del deberías. Deberías de callarte. Te lo juro. Estoy cayendo en muchos veintes. Disculpen la concentrancia, pero no puedo hablar y pensar. Estos lados tan horribles, Javier, los tuyos. De que te arrancan los pellejitos de estrés. Un buh para Javier. No manches, Javier. Eres bien chistoso. Ya me cansé. Yo también. A ver, abre la boca. Eso sí, en qué te sale, ¿verdad? Entonces, bueno. Ya terminamos. ¿Cómo vamos, Marquito? Bien, todavía nos alcanza la memoria. De acá también está grabando. Bueno, pues ahí vamos. De hecho, ya prácticamente ya estamos. Pero... Ay, qué bueno. Espérame, falta el ingrediente secreto. Marquito, pásame la peluca, por favor. Vamos a finalizar. Era nada más maquillaje. No, 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 no. No vas a arruinarme. Después te puse esta, mi amor. Es, ya hasta la peiné y toda la cosa. Es replicar el look que vieron en la fotografía. Pues me voy a ver mejor yo que tú. No. Ay, no manches. A ver, becadas. ¿A quién se parece? A mi mamá. A ver, levántala. Ay, te pasa Carmen Salinas, Javier. A mi madre adorada. Acá. A ver, voltea acá, por favor. Carmen Salinas, que la adoro muchísimo. Me acaba de hacer un video en YouTube y en Instagram, Carmen Salinas, donde menciona los tratamientos que le he hecho. Porque aparte, paisana, dorada, es de Torreón. Entonces, entre toda la gente lagunera, siempre nos apoyamos y nos queremos mucho. Eso sí, los de Torreón son súper unidos. Y la quiero mucho. Son un grupo unido. Unido de víboras. Y sí. Becadas, pues, ¿qué tal me quedó, Javier? Ya terminamos, Marquito. Veí que no lo iba a lograr. La verdad, muy bien, Javier. Digo, a pesar de que lloraste un chorro y te moviste un chorro y todo eso. La verdad, muy bien. Tienes un cutis muy graso. Voy a poner ojo con eso porque hay que ponerte otro tipo de maquillaje. No, porque hoy me puse un chorro de mascarillas y de cremas y todo. Porque ahorita que estamos en cuarentena, estoy nutriendo mi piel con otros ingredientes que normalmente no me gusta aplicármelos para ir a trabajar porque sí son como muy grasositos. Pero hoy me puse una cosa de nutrición intensiva para que mi piel estuviera, se estuviera renovando. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer cuando llegue a los 200k en TikTok? ¿Te vestimos todo completo? Ah, estás como loco, ¿no? Yo qué, si es el tuyo. Cuando llegue el mío. Ahí sí, festejamos de luna. ¿Qué hacemos? Cuando mi TikTok llegue a 200. Cuando mi TikTok llegue a 100. Cuando mi TikTok llegue a 100. También aquí a Borsano no llegan ni a 20, Javier. Bueno, cuando llegue a 100 en mi TikTok, nos hacemos una caracterización de las que a mí sí me gustan. Que bueno, aparte son inversiones de ocho horas. Sí, sí, sí. Entonces una caracterización. Yo te grabo. Porque eso es muy largo. Siempre me han felicitado mucho por mis caracterizaciones. Entonces por un body painting de algo así padre. Y bueno, como eso, esperemos que ya no sea cuarentena cuando pase eso para aprovechar e ir a alguna fiesta o algo y aprovechar el disfraz. Y si no, para redes nomás. O sea, ¿por qué tal que lo llegas mañana? A ver, no, tampoco te limites, Javier. Bueno. Pues becadas. Llegamos mañana. Becadas, pues muchísimas gracias por una, por seguirme en TikTok. Gracias por seguirme en TikTok también a mí. Gracias por seguirme y llegar a los 100. Por motivarnos a hacer estas locuras. Gracias a Javier Terma por siempre prestarse y apoyarme en mis locuras. A Marquito también por estar aquí el día de hoy. A esta cámara despídese un beso, por favor, sexy. Sí, nos vamos a caer de esta silla. No, 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 porque qué te... Bye. Hombrúa tenía que ser. Becadas, muchísimas gracias por estar. Denle like al video. Oigan, a este sí me tienen que dar like. Suscríbanse, compartan. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar el día... Ah, y suscríbanse al de la señora Cosmetics, el nuevo y a la familia. Sí, porque ahí les va a pasar muchos tips de lo que preguntan siempre de los ojos y de todo. Sí, pero yo me maquillo a mí, ¿vale? No maquillo a nadie más. Muchísimas gracias, becadas, por estar el día de hoy aquí en... La señora de las lombas. ¡Wa! Bye, becadas. Ay, ya me quiero quitar todo. Ya me cansó. Soy Alexa, la mala, la que se ríe a carcajadas. Soy Alexa, la mala. Soy Alexa, la mala, la que te tira de puñaladas. Soy Alexa, la mala.